¿Cómo adherir a la oficina virtual de la Agencia de Recaudación Municipal? Paso 1. Acceso. Ingresa a la página www.patagones.gov.ar En el extremo superior izquierdo de la página, encontrarás el botón verde de ARM Oficina Virtual. Paso 2. Regístrate. Selecciona a la izquierda el botón ARM Oficina Virtual. Luego, selecciona el ingreso a la oficina virtual. Busca la palabra Ingresar y luego la palabra Registrarse. Completá el formulario con tus datos, mail, nombre y una clave que puedas recordar. Repetí la clave, apretá el botón Registrar y llegará a tu correo electrónico un link para activar tu cuenta. Revisa siempre el spam. Listo. Ya se registró tu cuenta en la oficina virtual. Para volver a operar, tenés que ingresar completando tu mail y tu clave. Paso 3. Vincular tasas. Accede a la oficina virtual e inicia sesión. Ingresa el mail y la contraseña que generaste en el paso anterior. Desplega la ventana de la izquierda donde figura tu nombre. Ingresa a Imponibles y con el botón verde que está a la derecha, vincula los inmuebles, comercios o rodado que quieras. El número del inmueble, comercio, rodado o cementerio figura en el margen superior derecho de la boleta. Apreta Aceptar y listo. Una vez que estás en tu cuenta, podés verificar tu perfil, el estado de cuenta, realizar pagos online y verificar tus pagos en línea. Paso 4. Pagar tasas en forma online. Desplega el menú y busca la opción Estado de deuda. En esta opción, va a reflejarse la deuda que registra cada imponible adherido a la cuenta. Podés utilizar los filtros que se encuentran en la parte superior. Tilda la casilla y presiona el botón Pagar. Podés verificar los pagos que realizaste con el botón Mis pagos en línea. Paso 5. Adherí al sistema de boleta electrónica. Ingresa imponibles. Verifica los imponibles adheridos y luego selecciona el botón Adherir a boletas sin papel. Se encuentran habilitadas los pagos a través de entidades adheridas a la red. Pago fácil, red link y macro clic de pago que también te habilita el pago a través de Red Banelco. Recordá que estando adherido a la oficina virtual de la Agencia de Recaudación Municipal y al sistema de boleta electrónica, participás del programa de sorteo de premios que se realizará a fin de año. Agencia de Recaudación Municipal, Municipalidad de Patagones.